La Piedra Sobre Piedra Sobre Piedra La Piedra Sobre Piedra me describe el amor La Piedra me despierta con su tierna paz el sol del corazón La Piedra Solo es Piedra Sobre Piedra Si me late la emoción La Piedra no se entera de que Piedra Sobre Piedra Que se yo La Piedra siempre es Piedra No la pierdas que me gusta su color Te pido piedra que sostengas a las otras piedras del salón Hay piedra como siembras las semillas del silencio entre tú y Dios Camina piedra con mis piernas Cada paso que da lo doy yo Descansa piedra sobre piedra Sobre piedra Sobre piedra Descansa piedra Sobre piedra Sobre piedra Sobre piedra Sobre piedra Descansa piedra Sobre piedra Sobre piedra Sobre piedra Sobre piedra Descansa piedra, descansa piedra Descansa piedra, descansa piedra